No cumple ninguna función de perder la ilusión Es muy distinta que sea, es una tarea grita No pares tu idea, si no piensas No pares tu pelea, que solo así tendrás la idea Lo que tanto deseas, la gente sin voluntad No va hacia ninguna parte, no te va en continuación El desarrollo dominante, una vez que te desvieles No se empiece tu manera, la vida se empiece Y no se empiece la vida, la vida se empiece No se empiece tu manera, la vida se empiece